Del 30 de septiembre al 3 de octubre, FIT, Feria Internacional de Turismo en la Rural de Buenos Aires. El principal encuentro turístico de América Latina y uno de los más importantes del mundo. Con la representación de las 24 provincias argentinas, más de 40 países participantes, 34.645 metros cuadrados de superficie con el color, el sabor y las experiencias únicas que solo el turismo puede ofrecer. Una feria especialmente creada para potenciar los negocios de la industria. FIT es compromiso con nuestro país, empuje, desarrollo y oportunidades. FIT es pasión, unión, argentinidad. Somos orgullo nacional, somos FIT. Tenemos la camiseta puesta.